Rojas y Julio Daniel Urueña. Muy bien, gracias JJ, doctora, ¿cómo le va? Bienvenida. Todo bien, muchas gracias. Acá estamos con mucho frío. Al contarreli, ¿no? Ay, sí, para los clientes que estaban ahí, muy exigentes. Ah, bueno, ¿y fueron solucionados? Por supuesto, yo trato de dar solución a todo lo que puedo. Lo que no puedo, les digo, no puedo solucionarlo. Esperen, esperen. O veamos si se puede encontrar solución, o si no vaya a la ANSES y hable directamente con tal persona. Claro. Siempre hay que tratar de darle solución a las personas y cuando no se puede, también hay que reconocer las limitaciones de cada uno. A veces la complejidad de los casos también. Exactamente. O no tienen solución. También. O hay que esperar, como decimos. Claro. Así es. Si no se lo encuentran, porque no tienen solución. Así es. Un beso a todos, que siempre me dicen que los salude. A toda la teleaudiencia de América. Qué grande la doctora. Vamos, Laura, con los mensajes que está desesperada. Vamos, vamos con los mensajes. Buen día. Le quería preguntar, bueno, muchos mensajes. Le quería preguntar a la doctora, tengo 52 años. Bueno, vamos a ver si ponemos en placa, en pantalla grande, para que la doctora también pueda dar lectura. En nuestro consultorio previsional con la doctora Adriana Roja. ¿Puedo hacer aportes para iniciar una jubilación? Otra pregunta. Espera, Laura. Mi marido cobra su af. Espera, Laura. Espera, Laura. Vamos contestando una por una. En cuanto a esta señora que dice que tiene 52 años y quiere empezar a iniciar, realizar aportes, puede empezar, puede empezar a realizar aportes. ¿Cuál es el problema? Que si no hay una moratoria vigente en el momento que ella se jubile, no va a poder acceder a la jubilación porque necesita 30 años de servicio. Si ella comienza a aportar ahora que tiene 52 años, ella va a aportar 8 años hasta que cumpla los 60. O sea que le van a faltar 22 años de servicio. Y si no hay una moratoria vigente en el momento que ella cumpla sus 60 años, no se va a poder jubilar. De poder hacerlo, puede hacerlo, pero también corre el riesgo de que en el momento que ella se pueda jubilar, esté o no una moratoria. Dejo aclarado. Pasemos a la segunda pregunta. Otra pregunta. Mi marido cobra su af de mi hijo. Tenemos trabajo. ¿Podemos iniciar una pensión para mi hijo menor? No se puede porque para uno de los requisitos de la pensión no contributiva por invalidez o por discapacidad, es que la persona, digamos, que esté a cargo no tenga ningún sustento económico. Es justamente para las personas que no tienen ningún sustento económico, ningún trabajo en relación de dependencia. Eso es lo que quieren decir. Buen día, chicos. Una consulta para la doctora. Esposo es empleado de casa particular. Yo trabajo en negro. Hace tres meses nos casamos. ¿Nos correspondería el pago único por matrimonio? Gracias. El pago único por matrimonio. Si él está, digamos, blanqueado como trabajador de casas particulares, sí le correspondería el pago único. Eso sería con relación de dependencia. Exactamente. O puede estar como monotributista. ¿Y ahí ya no? En tercer y... No, sí, también le corresponde. Siempre que tenga aporte, le corresponde el pago único por matrimonio. Así que si te querés volver a casar, te van a pagar. ¿Y a quién le cobro? A la ANSES. A la ANSES. O pregunta, doctora. Yo tengo artritis. ¿Puedo hacer una pensión por discapacidad? Para las pensiones por discapacidad, no importa por ahí la enfermedad que tengan. Lo que tienen que lograr es el 76% de discapacidad, que ya lo venimos diciendo muchas veces en el programa. Si no tienen el 76% de discapacidad y el certificado, el CUD, el certificado único de discapacidad, o el CMO, que es el certificado médico obligatorio o digital, no le van a dar con ese porcentaje de incapacidad, no le van a dar la pensión no contributiva. Doctora, buen día. Finalicé los trámites para una pensión no contributiva por invalidez. En el mes de febrero y todavía no tengo novedades de cobro. ¿Qué debo hacer? Lamentablemente yo siempre digo lo mismo. Las pensiones no contributivas están suspendidas. Por ahí los pagos están en esperemos y están, yo supongo que ahora por las elecciones saldrán muchas pensiones. Así que controle regularmente su expediente porque eso es algo político, lamentablemente. Bueno, seguimos recibiendo los mensajes para la doctora. Yo cobro a UAH y desempleo. Tengo dos hijas de 8 y 12. ¿Me corresponde la tarjeta alimentar? Si cobras desempleo y a UAH sí te corresponde la tarjeta alimentar. La tenés que, siempre digo, solicitar al Ministerio de Desarrollo Social. Y el ANSES lo único que hace es pasar la base de datos. Doctora, buen día. Mi mamá cobra pensión por 7 hijos y quiere sacar un préstamo en ANSES. ¿Cómo se hace? Tiene que sacar un turno para préstamos y ahí le darán el turno para sacar el préstamo. El martes va a estar Marcelo Santillana. Ah, vengo el martes entonces. Voy a venir a hablar con el gerente del ANSES. Y uno de los temas que yo iba a hablar hoy es justamente los expedientes que yo tengo paralizados. O sea, no yo, sino me refiero a en general. La gente, los expedientes paralizados que tienen o suspendido el pago por el cual, digamos, la gente hoy ha dejado de cobrar o venía cobrando regularmente y no le pagaban. ¿Qué se hace en esos casos? Por ejemplo, puede ser un retiro transitorio por invalidez que yo tengo de hace 10 años y hoy me han suspendido el pago. Es porque tiene que tener el retiro definitivo por invalidez. ¿Cómo se lo tramita eso? Tiene que ir a la comisión médica, o sea, la superintendencia de ART, sacar un turno. Pero ahí lo van a evaluar, digamos, de nuevo, físicamente o psicológicamente, depende de la incapacidad que haya tenido en ese momento. Una vez que se sale la evaluación, va a salir su dictamen definitivo por invalidez. Y ahí le van a pagar todo lo que le han dejado de pagar. No es que no va a cobrar, va a cobrar todo lo que le han dejado de pagar en este momento, justo se ha dado en el momento de la pandemia. Han empezado a suspender todo este tipo de beneficios. No, la pandemia es de excusa para todo. Para todo y porque tampoco han dado las jubilaciones. Hay mucha gente que hace dos años tiene la jubilación en trámite y no le sale y también es por eso, porque han sacado plata de la ANSES. Lamentablemente sacan mucha plata de la ANSES. Por eso me gustaría sentarme con el señor Santillán, si me lo permiten, y me gustaría plantearle casos puntuales, situaciones puntuales de las personas que todos los días me dicen. Y un tema muy, para ustedes también en el caso, es las pensiones no contributivas por invalidez. ¿Qué pasa que no están saliendo? ¿Por qué no las están pagando? La doctora pregunta, dice para mi hija, soy Mercedes de Garmendi. ¿Hay pensión para hija de víctima? Me parece que Mercedes quiere decir víctima de violencia. De violencia, debe ser víctima de violencia. No se llama pensión, es una ayuda que se da hoy a las mujeres que fueron víctimas de violencia. Tienen que tener la denuncia por la fiscalía, la demanda, en la cual también hay una resolución que ella esté considerada como víctima. Con eso se puede tramitar. Si hay una ayuda para todas las personas, para todas las mujeres que han sido víctimas de violencia. No así para los varones, acá no hay igualdad. Ojo. Bien, buen día. Hermoso programa. Quisiera saber si mi mamá cobra pensión, que cobra pensión no contributiva por ser madre de siete hijos. ¿Le corresponde la tarjeta alimentar? Los hijos, ¿somos todos mayores? Si son los hijos mayores de edad, no le corresponde porque la tarjeta alimentar es hasta los 14 años. Es lo que se amplió en el último decreto que lo hizo el presidente, hasta los 14 años. De ahí en más, no se le da a nadie más que no tenga hijos menores. ¿No se pueden adecuar esas leyes que están únicamente contempladas las mujeres también para el lado de los hombres? Deberían, deberían haber adecuado. Por eso digo, a ver, hay igualdad, la igualdad de género, pero la igualdad del género del hombre, ¿cuál es? ¿Por qué? O sea, el hombre también puede ser víctima de violencia. Es que los hay. Por eso. Y puede también tener una ayuda. A lo mejor no es la cantidad que hay, lamentablemente, de mujeres, pero lo hay y del otro lado también lo hay. A mí me parece muy discriminatorio y es más, o sea, si a mí me llegaría un caso, lo presentaría y hay que judicializarlo porque acá tiene que ser igualdad de género. Seguro que sí, a ver si cuando va a denunciar un hombre le creen inmediatamente como la mujer. Bien, muchos mensajes para la doctora. Dejamos el número para la doctora para que se comuniquen. Nos vamos a Brasil. Nos vamos a Brasil. Gracias, doctora. No, muchas gracias a ustedes y volvemos, bueno, la semana que viene estaremos el martes. Si Dios quiere. Si Dios quiere, vamos a ver si el gerente quiere sentarse conmigo. Bueno, muchas gracias, doctora Adriana Rojas. Gracias.